¡Bien! Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme a cantidad Y no tengo planeado Morirme de sangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso revaloso Saliendo con un paso falso Me llego al fondo del pozo Y ya lo tengo el rostro de la truma Bailando en mi corazón radioso Me tiene toso Un poco de subeero Me quiere retintar toso Un poco por medio Y por eso hablo hasta por los codos Y me tomo de aire Yo no sé si jodo Me lo tomo en serio Y confío Me voy a dar un salto Y encontrar vacío No sé qué toque siento No sé al mío Porque de pronto se siente tan río Parece que saber Si se tiene todo un desafío Que rabiame el amor Voy a arrancármelo Que rabiame el amor Voy a quedármelo Pero el otro esposo debe gritar Que me debe conocer Por siempre igual Para motivos Para estar amado Debo ser fuerte Sentiré en el final Y ese eterno el carnaval Si ese eterno lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plezo Con un saco Queremos sexo Yo no recuerdo La primera vez que te reíste La gana me merece Que se me ocurre La gana me merece La gana me merece La gana me merece No tengo pensada No tengo pensada Hundirme a catica No tengo planeada Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a ir a su lugar Que la cosa vuelva a ir a su lugar Que la cosa vuelva a ir a su lugar